Esta semana en Noti Vida Cientos de fieles del arquidiócesis de Santo Domingo peregrinan hasta Higüey Obispos de Baní, San Juan y Barahona unen fuerzas para crear proyectos de fe Monseñor Castro motiva a la iglesia a una renovación Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia De inmediato iniciamos el informativo con lo que ha acontecido en la arquidiócesis de Santo Domingo Estamos en agosto El valor del mes es María Reina y Protectora Y para que lo retengas mejor La renovación carismática católica dominicana Te lo viene a decir cantando Bendita tú entre las mujeres María Reina y Protectora Esperanza nuestra madre y maestra Y por fortuna nuestra intercesora Un pueblo que testimonia a Jesucristo con sus carismas y ministerios Que con María ilumina su cultura con el evangelio Con Jesucristo por María evangelicemos la cultura Y justamente con el valor del mes les damos la bienvenida a esta emisión de Noti Vida Que a propósito de que ya tenemos tan próximo el centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia Está orientado a la devoción a Nuestra Madre Santísima la Virgen María Pasamos a conocer lo acontecido en la arquidiócesis de Santo Domingo en detalle Adelante Iniciamos este informativo con la gran peregrinación que realizaron cientos de fieles del arquidiócesis de Santo Domingo Donde una vez más se unieron para reforzar su fe católica Con una gran peregrinación que estuvo encabezada por el arzobispo de Santo Domingo Monseñor Francisco Soria Costa Hacia la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Igüey En el marco del año jubilar altagraciano en ocasión del centenario de la coronación canónica De Nuestra Señora de la Altagracia y a pocos días de su clausura Monseñor Francisco Soria Costa fue recibido en la Basílica de Igüey Por el obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Castro Marte El arzobispo estuvo acompañado de los obispos auxiliares Monseñor Benito Ángeles, Monseñor José Amable Durán El obispo misionero en República Dominicana Monseñor Raúl Versosa y Monseñor Lorenzo Vargas Vicario Episcopal Territorial de Santo Cristo de los Milagros Acompañaron además sacerdotes, diáconos, religiosos Monseñor Jesús Castro agradeció al arquidiócesis de Santo Domingo la visita Y expresó sentirse muy emocionado al ver rostros de tantos hermanos Se indicó que tenía sus raíces en Santo Domingo Y que Monseñor Francisco Soria era el gran papá de todos Así afirmó Hermano, siento por ustedes mi recuerdo y mi memoria Que el Señor le come muchas bendiciones Y esta no era casa del Higüeyano Sino la casa del pueblo de Dios Y por eso le he entregado a Monseñor Francisco Soria El Báculo, la Mitra y el pueblo de Dios Que sea de él Porque el presidente de la provincia eclesiástica Yo soy un pequeño siervo y un soldado de él Y de la iglesia Por eso ustedes yo lo acojo con mucho cariño Y con mucho amor Y que tengan una bonita celebración de la Eucaristía En esta Basílica Catedral Nuestra Señora de la Alta Gracia Muchas bendiciones Al momento de la homilía Monseñor Francisco Soria Costa Informó que había designado a Monseñor Raúl Versosa Obispo Misionero en República Dominicana Para celebrarla Esto debido a que a su llegada al país Monseñor Versosa se había adentrado En lo que ha sido el año jubilar Formando parte de la elaboración del libro Nuestra Señora de la Alta Gracia Coronación Canónica de la Alta Gracia Y por tanto tuvo que adentrarse en la espiritualidad De la Virgen de la Alta Gracia Monseñor Versosa finalizó diciendo Que a la Virgen hay que llevarla en el corazón Recordó la carta enviada por el Papa Francisco En ocasión del centenario de la Coronación Canónica Y en esta el Santo Padre repetía unas palabras Unidad, comunión y sinodalidad De todos los dominicanos y dominicanas Y cambiando de tema La misión juvenil Bajo el lema Hemos venido a adorarlo Culminó con una celebración eucarística Y un concierto de adoración a Jesús sacramentado Denominado Espíritu Joven Esta misión se llevó a cabo durante dos semanas Donde los 21 jóvenes españoles Estuvieron llevando la palabra de Dios A varios sectores pertenecientes a la Vicaría Episcopal Norte La invitación a misionar en República Dominicana Fue del Padre Rodrigo Quien junto a los párrocos Padre Elvin de los Santos Montero El Padre Juan Miguel Y un grupo de jóvenes Estuvieron a cargo de la logística de la delegación Encabezada por el reverendo Padre David Benítez Alonso Y un grupo de 21 jóvenes misioneros Procedentes de la parroquia Santa Génova Torres Ubicada en la Bajada Onda de Madrid Recorrieron el bloque de sectores Las parroquias Santa Ana, Rosa de Lima, San Martín de Porres San Juan Diego y Espíritu Santo de Villamella Así como también la Cárcel de la Victoria Durante la homilía El Padre Benítez agradeció la acogida Y la hospitalidad Que tuvo junto al grupo de jóvenes misioneros En las diferentes localidades Que visitaron Y exaltó la grandeza de Dios Y su bondad por su generosidad Cuando nos ha elegido para la mejor parte Que es formar parte de esta iglesia Es emocionante poder decir Que uno se siente en casa Luego de concluida La misa de acción de gracias Se realizó un concierto de adoración eucarística Con la participación De los cantautores católicos Celines Díaz Militantes del Señor Y Ángelus Quienes con cantos de adoración Y alabanza Se exaltaron La presencia de Jesús sacramentado Y Monseñor Osoria Presenta orientaciones Para los nuevos proyectos De vida consagrada En la arquidiócesis de Santo Domingo Nuestro arzobispo metropolitano Presentó el pasado viernes 22 de julio Desde el arzobispado El documento Orientaciones para los nuevos proyectos De vida consagrada En la arquidiócesis Monseñor expresó Que es un documento Que está en sintonía Con la carta apostólica Del Papa Francisco Autenticum carismatis En la que plantea Que un signo claro De la autenticidad De un carisma Es su eclesialidad Y en ese mismo tenor Señala que el discernimiento Sobre la eclesialidad Y la fiabilidad De los carismas Es una responsabilidad Eclesial De los pastores De iglesias particulares Con el fin de acompañar Y dar seguimiento A los nuevos proyectos De vida consagrada Monseñor Francisco Soria Conformó una comisión De discernimiento Para ayudarlo En el estudio De la viabilidad De dichos proyectos Es decir Si tienen futuro Como proyectos Congregacionales Es así Como concretamente Se han plasmado Unas primeras directrices En el documento En el documento titulado Orientaciones para los nuevos proyectos De vida consagrada En la arquidiócesis De Santo Domingo Y con esta nota Pasamos al editorial De vida A cargo como siempre Del reverendo Padre Kennedy Rodríguez Director de estos Multimedios Vida Adelante Saludos y bendiciones Queridísimos hermanos Y hermanas Amigos y amigas En el Señor Les invito a participar De la gran celebración Eucarística Que será Por motivo A la coronación Canónica De Nuestra Señora De la Alta Gracia Presidida por El delegado Del Santo Padre Francisco Monseñor Edgar Peña Parra Que es delegado De su santidad Con la concelebración De la conferencia Del Episcopado Dominicano Todos nuestros obispos Igualmente La concelebración De los sacerdotes De todo nuestro país También con la participación De los movimientos Comunidades Carisma De nuestra Iglesia Estamos todos invitados A participar De esta Gran celebración Que comienza A partir De las 8 de la mañana Con un concierto Jubilar Y después La Eucaristía Participa Todos estamos convocados A vivir a plenitud Tan grande acontecimiento La conferencia Del Episcopado Dominicano Nos convoca Que vivamos juntos La clausura Del año jubilar Altagraciano El cuadro De la protectora Del pueblo dominicano Nuestra Señora De la Alta Gracia Se trasladará Desde la Basílica De Higüey Hacia Santo Domingo Para celebrar El centenario De su coronación Canónica Con una gran Concentración De fieles De todas las diócesis Del país El lunes 15 de agosto En el Estadio Olímpico Félix Sánchez A partir de las 8 de la mañana Te invitamos A ser testigo De este acontecimiento Histórico Que culminará Con la solemne Eucaristía Presidida por el enviado Especial Del Papa Francisco Y concelebrada Por los Obispos Dominicanos Una vez más La Virgen De la Alta Gracia Madre de Jesucristo Nuestro Redentor Nos convoca Para orar Por la familia La paz del mundo La fe Y los valores De nuestro pueblo Vivamos juntos La clausura Del año jubilar Altagraciano Señores Y mucha alegría En ocasión De que ya está Tan próximo Este centenario De la coronación Canónica De nuestra madre La Virgen De la Alta Gracia Así es Marina Invitándoles Y reiterándoles Invitación A que vivamos juntos Este gran momento Con eso Nos vamos A una pausa comercial Al regreso Más de Noti Vidas